¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar 5 problemas que se presentan a la hora de streamear en una laptop, bien sea gamer o no. Así que este video va para las personas que están pensando en comprarse una laptop gamer para hacer stream y eso, así como yo hace un tiempito atrás. Y al principio no vi estos problemas. Así que si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Moderna. ¿Qué pasa gente? Y eso me puede servir directamente para streamear, para trabajar, para editar, para muchas cosas más, ¿no? Aunque yo no utilizo la laptop gamer para stream, sino que la utilizo para varias cositas más. Ojito con esto. Pero nada, a medida que estaba streameando me di cuenta de los problemas que se pueden presentar. Y bueno, a algunos no les va a importar, pero a otros sí. Entonces estos son los 5 problemas que yo reuní que son más evidentes y como que más molestos a la hora de estar streameando. El primer problema es el problema de puertos. Déjame cambiar un poquito más para acá porque literalmente esta luz me va a... Ahí está gente, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Las laptops gamer por lo general traen pocos puertos USB. Y esos son unos puertos que se utilizan mucho. Pues nada, por los puertos USB se conecta el ratón, el micrófono. En este caso yo a veces conecto el celular para streamear directamente el celular. También se puede conectar alguna que otra lámpara, en este caso que se conecte vía USB. O algún otro accesorio pues para complementar el stream. Y pues las laptops gamer por lo general solamente traen 3 USB a lo sumo. Porque bueno, yo tengo otra laptop que bueno, trae solamente 2 USB. Entonces esto afecta enormemente a la hora de conectar componentes. Y no solamente con eso. Porque bien, pongamos que tenga 4 USB es una laptop gamer o una laptop normal. Y tú digas, nada, me coroné. Pero, aquí viene el problema. Ya que pues cuando tú estás streameando, y en este caso tú te dediques al gaming. Entonces cuando tú quieras mover el ratón dentro del espacio del mousepad y la laptop. Pues se va a hacer muy pero que muy incómodo. Además también que el conectar todos los cables directamente sobre la mesa. Porque evidentemente la laptop va a estar puesta sobre la mesa. Entonces el espacio de trabajo se reduce mucho más en la mesa. Y va a ser un poquito más incómodo. Yo diría un poquito bastante. Pero se nota gente, se nota que la incomodidad es enorme. Como segundo problema en las laptops gamer está el calentamiento. Y pues las laptops por lo general, que son para streamear, tienen una potencia muy muy enorme. Bueno, en este caso esta es una i7 de novena generación. Tiene una GTX 1660 Ti. O sea, tiene mucha potencia en tan poco espacio. Entonces ese es uno de los problemas principales. Ya que al tener tanta potencia en tan poco espacio. Pues va a ser un horno andante. Literalmente se calienta horrible. O sea, cuando estoy jugando se le va prácticamente a temperaturas 85 grados, 90 grados prácticamente. Y pues es totalmente normal. Evidentemente las laptops gamer están hechas para que soporten estas temperaturas. Aunque no se puede abusar. Evidentemente no vas a hacer stream 5 horas, 6 horas al día. Sino que tienes que tratar de optimizar las horas para que así la laptop no sufra tanto. Claro que otra cosa importante a mencionar es que el OBS también jala muchos recursos. Ya que pues el OBS al streamear directamente en Twitch, entonces está ya consumiendo un recurso de la laptop. Es decir, se va a calentar porque le vas a exigir por el OBS y le vas a exigir por los juegos. O sea, dos medios que chupan muchísimos recursos de la laptop. Entonces el laptop se va a poner así, literal. Y ese es el tercer problema. El ruido. Ya que pues, al haber tanta potencia, tienes que enfriarlo con algo. Y pues, evidentemente no le cabe un refrigeramiento líquido dentro de la laptop, ¿no? Es como son normalmente las PC. Entonces lo que hacen en las laptops es meter ventiladores que tratan de trabajar al máximo, literalmente los ventiladores. Le meten 30.000 revoluciones por minuto. Así que el ruido es enorme. O sea, en este caso esta tiene unos ventiladores regularmente buenos. Y hay uno a la derecha y uno a la izquierda. Tiene dos ventiladores. Entonces cuando encendan los ventiladores... Lo voy a encender, lo voy a encender. Están ahorita apagados. Voy a agarrar el Yeti y los voy a colocar. Miren, miren. Miren esto. Lo voy a encender. Escuchen esto. Están apagados. Ahora los voy a encender. Ahí va. Es que el ruido es enorme. Parece que te prendieras un... Un alano, una alana así. O sea, un carrito por puesto. O no sé, algo así. Entonces esto perjudica ya que pues... Al momento de tú estar hablando se escucha ese ruido de fondo y es un poquito molesto. No se va a notar tanto. Pero pues se va a notar la diferencia entre tener ese ruido de fondo y no tener nada de ruido de fondo. Como cuarto problema tenemos que no podemos mejorar las laptops gamers. Ya que pues las laptops gamers en un futuro van a dejar de ser tan potentes para algunos juegos. Y van a haber mejores componentes por un precio más económico. Entonces si tú quieres mejorar la laptop gamer no puedes porque los componentes no los puedes cambiar. O sea, prácticamente no los puedes cambiar. Puedes cambiar a lo sumo el espacio. Pero en cuanto a procesador, en cuanto a tarjeta de video no las puedes cambiar. Tienes que trabajar con las que ya trae. Ese es un problema muy grave ya que pues... Cada vez que pasa el tiempo salen componentes más baratos y mejores. Además pues que he estado exigiéndole bastante bastante a esta laptop. Y hay momentos en que me ha fallado. Es decir, cuando quiero streamear en una calidad pero épica o quiero grabar en un juego en una calidad pero que tremenda en una calidad de la NASA, no me deja. Sé que obviamente hay youtubers también grandes que también le pasa esto. Pero a medida que vayan saliendo componentes va a ir mejorando el tema de grabación y de stream dentro de los juegos. Y como último punto tenemos que no es tan portable como parece. Ya que pues al momento en que tú quieres hacer un stream tienes que poner la laptop. Tienes que poner el micrófono. Tienes que poner los auriculares, tienes que poner el ratón, tienes que conectar los puertos, tienes que conectar las luces, tienes que tener... Uf amigo, un desastre de cosas que tienes que tener conectadas al momento de hacer un stream. Entonces da mucha paja amigos, da mucha paja estarte moviendo por la casa con todo ese zaperoco como se le dice por acá. La única ventaja que yo le veo de portabilidad es en caso de que pues te quieras mudar de casa. Entonces no tienes que llevarte el monitor, el teclado, la PC, porque bueno ya son tres cosas a diferencia de que la laptop solamente es una. Entonces bien, la portabilidad no es tan enorme ni tan evidente como uno piensa. Porque podemos fijarnos en eso. La PC de escritorio es la PC o CPU o como se le dice no, pero creo que no se le dice CPU sino que es la caja pues el case. Tienes el case, tienes el monitor y el teclado. O sea, son tres cosas. En cambio la laptop solamente es una cosa que puedes cargar con una mano y es angustica. En cambio acá tienes que cargar el case, arriba puedes poner el monitor y el teclado lo puedes poner por ahí por otro barcito o lo puedes llevar aquí a la izquierda. En cambio la laptop solamente con una mano la carga fácilmente. Entonces ese es el pequeño gran detalle que tienen las laptops gamer. Amigos, yo la verdad estuve pensando en estos días cómo harán los gringos para entendernos, ¿no? O sea, los estadounidenses. Que nosotros decimos pequeño gran, no sí, si no. Entonces yo creo que eso debe ser un mundo, no hablar español. Aunque bueno, a mí también me cuesta un poquito hablar inglés. Yo no se crean, my friends, I don't speak English very well. Y pues nada gente, hasta acá el video. Espero les haya gustado muchísimo y les haya servido a aquellas personas que se quieran comprar una laptop gamer. Y Dios mío, ¿por qué se mueve tanto la cámara? Me carga con ansiedad. Ahí creo que está. Me la pasé muy bien haciendo este video. Tenía tiempo que no me pasaba así también haciendo un video. Y espero que les haya gustado. Además que, porfa, no se pierdan los próximos videos. Va a estar muy, pero que muy buenísimo gente. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bye.